El piloto alemán Sebastian Vettel de Red Bull, quien ya tenía asegurado su cuarto título mundial consecutivo de la categoría, obtuvo ayer en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 el primer lugar por delante de su compañero, el australiano Mark Webber, quien disputó la última competencia de su carrera. La victoria de ayer fue la 39ª en la carrera de Vettel y la 13ª del año, con la que igualó el récord que su compatriota Michael Schumacher estableció en el 2004, cuando corría para Ferrari al obtener el último de sus siete títulos de campeón del mundo. El italiano Alberto Ascari encadenó nueve victorias, pero lo hizo entre las temporadas de 1952 y 1953. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!